Digamos que todavía tiene cierto futuro, pero mire, todo lo cerro de ahí ya es... Mira las favelas mexicanas. ¿Eso es? Sí, te fijas. ¿Sí? ¿Todo es esta favela mexicana? Sí. Es favela. De veras es una favela que es favela. ¿Usted le ama a favela acá también o no? No, no. ¿Puede el nombre? ¿Cómo? ¿Se llama acá? Barrio. 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 ¿Es eso que está en Brasil? Sí, en Brasil también está ahora. No es políticamente correcto hablar de favela. Usted tiene que ser comunidad. Si habla favela, los cariocas, las personas del río, fican... ¿Usted es preconceito? ¿Cómo se dice? Prejuicioso. Prejuicioso. Sí, prejuicioso. Sí, prejuicioso. ¿Están políticamente? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se desaparece este, wey. Y el de la otra es tabla. No es que pudiera esta estación. Ah, bueno pero esta es tabla. ¿Y esa pequeña ciudad? Sí. Igual para... Las tablas. Las escalas que tienes aquí, no, pero... Te vas a Spanel. ...escritas en equipos, no son bien. ¿Qué tienes que ver? Los ha habido especialmente importantes que igual no sean grandes como lo que es el estado de... Pues es que más bien, supongo que parte es que... Aquí todavía en la ciudad existe como... ...como decir, como está por el tal de proteger a su nuevo población, y dando ciertos tipos de servicios que sí. Igual... ...probablemente si hay algunas partes de... ...que si hay como... ...calles o asfaltadas, que hay servicios... Aquí maneja la cosa es que... ...puedes que... ...pero ya afuera de la ciudad si vas a encontrar unas cosas de miseria ...ya... ...tenemos algunos de ellos municipios más pobres de toda Latinoamérica ...entonces no es... Aquí viene aquí tenemos... ...un Gilbert... ...se hace trucaderos...